La próxima estación Nuevo ministerio Correspondencia con Líneas 8 y 10 Cercaína suje ¿Qué tal, Juanillo? Ahí vamos ¿Y tú, Julio? Me entera de lo de tu amor, me tienes que gustar Joder, qué gustada Bueno, escúchame, cuando terminemos esto, que tardamos nada, nos tomamos algo y me cuenta De una, 100% ¿Por qué pasta? Que a mí no me saludas, aquí me encuentro, soy los actores Una, que tiene que hablar con el cámara, para que lo salga bien Ya, ya, sí, ya veo, tía, que me salvas viniendo aquí, que no sabes, que se me ha caído la actriz en el último momento Pues eso, que para eso me tienes a mí, tú Pues hala, pues vamos a darle, ¿no? Venga, tú culo a ese trono Chavalita Vale, tía, aquí estoy bien A ver, un poco más tarde de esto Ahí Vale Oye, dime qué tengo que hacer, que no me has dicho nada, cabrona A ver, mira, tía Tú vas a entrevistar, ¿vale? Te tengo que ver, rollo ¿Qué es el amor? ¿Qué opinas de él? No me jodas tú Joder Que lo que te salga, que no te rayes tampoco Vale, vale ¿Vale? Venga, pues vamos allá Vale, venga Bueno, espera El móvil No vaya a ser que suene Y ya Vale, vale Venga, ¿preparada? Venga Venga Venga, pues vamos a ello Acción Vale Lía ¿Qué tienes? Respeta a ti Eh, vale Hola Soy Julia Méndez Álvarez Aunque todos me conocen como Lía Vale, Lía, ¿para ti qué es el amor? Qué preguntita Eh, un cuento de hadas Efectivamente Aunque está bien creerlo Pero aunque sea un poco cuesta apreciarlo Pero sí, un cuento de hadas Vale, eh, me gusta Pero dale más de tres Vale ¿Puedo fumar? Es que estoy tan nerviosa Sí Vale Perdona, ¿eh? De verdad No, tranquila No puedo ser de verdad Vale, a ver ¿Por dónde íbamos? Vale, sí ¿Cuántos de hadas? Mira Le apuesto Que más del 80% De Madrid No se atrevió a decirle a sus padres Que sabían que el ratoncito perecerán ellos O Que sabían perfectamente Que quien dejaba los regalos bajo el árbol Cada puto 6 de enero Eran sus padres ¿Por qué? ¿Nunca te lo has planteado? Porque nos gustan las mentiras Si no, qué sentido tiene mantener tanto tiempo la idea Buah Me acuerdo perfectamente De la cara de gilipollas Que tenía el que me lo dijo ¿Sabéis qué el ratoncito perecer los padres? Menudo a hostia tenía el subnormal ese Mira, soy el caballero más fiel Que ha tenido la rata esa Pero es que era eso Una rata Mira, me acuerdo perfectamente Que cuando llegué a casa Tenía el mejor discurso preparado de mi vida Pero luego cuando llegué y vi a mis padres No pude Bueno, no quise La verdad Porque, claro, estamos más cómodos todos Flotando en esa mentira No sé El amor Qué curioso Tía ¿Cómo se llama El edificio ese totocho de la India? Ni idea Sí, coño El que vimos el otro día en el documental de la dos Tronca El... Con el que nos quedamos todos o vas Ah, ya El Taj Mahal Ese El Taj Mahal ese Pues el documental ese decía Que era un príncipe Que se le había construido el amor de su vida Que tampoco me enteré yo mucho Pero... Pero eso El tío Le mandó construir Un pedazo de palacio Al amor de su vida Para no gustarle Exacto No sé ¿Tú te crees que eso es amor? A ver Que yo tampoco digo Que no haya ratoncito Pérez Reyes magos Príncipes y princesas azules Flechazos O un tío que te construye un puto palacio No sé Pero a veces Cuesta creerlo O sabemos quiénes son O cómo son Pero nos aterra Decirlo en voz alta Sí, nos asusta Nos asusta decir la verdad en voz alta Mola más vivir en la imaginación Y pues eso Mientras muere la mentira Va tía, perfecto Me mola más Sí, lo he hecho bien Joder Qué bien tía Oye tú, ¿qué pasa? ¿Que no apagas la cámara o qué? Oye tú, ¿qué pasa? Gracias por ver el video.